En el México rural, miles de personas, especialmente de grupos vulnerables, enfrentan retos para desarrollar su potencial productivo. Muchos grupos vulnerables como indígenas, afromexicanos, personas con discapacidad, adultos mayores y madres solteras, no tienen acceso a las mismas oportunidades para producir y prosperar. Por esto, las diputadas y los diputados aprobamos una reforma al artículo 86 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para que los grupos vulnerables sean prioridad en las políticas públicas y programas sociales del sector rural. Y así, generar un impacto positivo en la vida de miles de personas en el campo mexicano. Estamos a un paso de que sea ley. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.